bienvenido a otro vídeo del colegio boston no olvides suscribirte activar la campanita darle like y compartir bienvenidos a la tercera sesión de matemáticas los temas a tratar van a ser dos ejemplos viene de la semana del 4 al 8 de mayo los dos ejemplos que se les va a proporcionar es para que se puedan basar y poder realizar las actividades que al final van a aparecer las páginas y los incisos a realizar entonces si se les pide de favor prestar atención para que vean paso a paso cómo se van a llenar la tabla y continuar con las actividades el tema es sucesiones y equivalencia de expresiones vamos a trabajar con el ejemplo que se encuentra en la página 218 de la actividad número 1 para ello vamos a necesitar una tabla aparece de la siguiente manera dice posición del término 1 2 3 4 5 si nosotros nos basamos de acuerdo al orden como van los números está dando a entender que aquí iría el 6 y el 7 por lo tanto quedaría de la siguiente manera 1 2 3 4 5 6 y 7 también van a observar ustedes en el libro que aparece el número menos 33 y el número menos 42 está diciendo que se encuentra lo que es en la posición 6 y en la posición 7 nos está haciendo falta llenar lo que viene siendo la fila de términos de la sucesión diferencia y la regla general empezamos de la siguiente manera estoy observando que tengo el número 33 y el número 42 necesito buscar una diferencia su nombre lo dice diferencia es una resta a 42 le resto 33 nos está quedando 9 a 33 le piso 42 nos va a proporcionar 9 si yo observo entonces la diferencia es menos 9 entre la posición 6 y 7 y entre la posición 5 y 6 es 9 hacemos el mismo procedimiento a 33 le resto 9 nos queda menos 24 volvemos a retomar lo de las posiciones entre la posición 4 y 5 cuánto es la diferencia que debe de haber menos 9 hacemos otra vez el procedimiento a 24 le resto 9 nos queda menos 15 entre la posición 1 y 3 tiene que aparecer otra vez lo que es menos 9 este menos 6 es donde proviene de hacer la resta a 15 le resto 9 me está dando 6 y que diferencia hay otra vez menos 9 antes de llenar la celda 1 y 2 ustedes observen que la diferencia siempre va a ser menos 9 entonces hacemos otra vez lo mismo a 9 le quito 6 me queda lo que viene siendo 3 y tenemos ahora lo contrario 9 más 3 me está dando 12 ¿por qué se hizo esta diferencia? por los signos que se están manejando estamos haciendo lo que es la inversa aparece después la regla general la regla general está dando a entender que después de haber llenado estas columnas necesitamos conocer una fórmula que se nos sea fácil de utilizar para poder buscar la posición que se nos diga ejemplo ¿qué pasaría si les preguntan? ¿qué número se encuentra en la posición 100? no vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5 hasta llegar al número 100 necesitamos buscar una regla para que con ello sea más fácil de buscar y la regla ¿cuál sería? menos 9 n más 21 menos 9 ¿de dónde proviene? de la diferencia que nos están dando la letra n significa la posición del término tenemos 1 por menos 9 me da menos 9 aquí en este 21 necesitamos buscar ¿qué número le voy a restar para que me dé 12? en este caso sería 21 aquí está 1 por 9 menos 9 si le restamos 21 me da 12 tenemos otra vez menos 9 por 3 me da lo que viene siendo 27 y así vamos haciendo lo demás hasta llenar lo que viene siendo la tabla de sucesiones n dijimos que n es el término que se está ocupando es decir el número de celda que nos estén proporcionando término es la respuesta que nos está arrojando de la posición que estén ocupando pero como vieron el ejemplo anterior aparecía 1 aparecía 3 y así sucesivamente la diferencia es restar los números que se encuentren de una posición con la que le siguen así sucesivamente la regla general dijimos que es la fórmula que nos va a servir para poder llenar toda la tabla de acuerdo con el ejemplo ustedes van a poder trabajar la actividad número 2 que se encuentra o que el cuadro naranja y verde la actividad número 3 que es el cuadro morado que se encuentran en la página 219 la actividad 4 van a trabajar específicamente el inciso A B y C de la página 220 una vez que ya hayan realizado las actividades de las páginas que se les mencionó hacen el favor de enviarlo al siguiente correo continuando con el tema de sucesiones vamos a trabajar el segundo ejemplo en este caso vamos a trabajar con la actividad de la página 219 esencialmente actividad número 3 en el cual vamos a encontrar la siguiente tabla perdón en este caso ya te estamos asignando una regla de la sucesión en este caso sería 21 menos 9 n ok para poder trabajar este ejemplo vamos a ir sustituyendo el valor del término que en este caso es 1 2 3 5 12 25 y por último 100 ok esos valores son los valores que van a tener n el cual representa la posición del término ok bien vamos a iniciar sustituyendo el valor de n que en este caso sería 1 ok tenemos nuestra regla que es 21 menos 9 y en este caso estamos sustituyendo el valor de n como 1 si multiplicamos 9 por 1 es igual a 9 entonces quiere decir que la diferencia de esto sería 21 menos 9 me da como resultado 12 ok nos vamos al siguiente valor de n que en este caso es el número 2 nuevamente sustituimos ese valor de n por el valor que tenemos del término en este caso 2 y tenemos que 21 menos 9 por 2 es igual a 3 como 21 menos 9 por 2 18 21 menos 18 me da como resultado 3 ok nos vamos con el tercer término ok en este caso tendremos el número 3 que al sustituir ese valor tenemos 21 menos 9 por 3 que en este caso 9 por 3 es igual a 27 si observas 21 menos 27 me da como resultado menos 6 porque me da menos 6 aplicamos la regla de los signos en cuanto a suma y resta recordemos que cuando existen signos diferentes que en este caso positivo y negativo se convierte en una resta ok en este caso estaríamos restando al mayor el menor 27 menos 21 me da 6 y subsiste o se queda el signo que tenga el mayor o la mayor cantidad que en este caso sería menos el signo entonces mi resultado sería menos 6 continuando con mi valor de n tenemos lo siguiente 21 menos 9 que en este caso el valor de n sería 5 y tenemos que 9 por 5 es igual a 45 ok así en la resta del término tenemos que 21 menos 45 me da como resultado menos 24 nuevamente aplicando lo que viene siendo la regla de los signos en cuanto a suma y resta como siguiente término tenemos 12 ok vamos a partir con la misma fórmula 21 menos 9 por que en este caso es el número 12 y que tenemos que 9 por 12 es igual a 108 así en la reducción 21 menos 108 me da como resultado menos 87 ok vamos con el siguiente término que en este caso es el número 25 el término número 25 al sustituirlo con el valor de n me da como resultado 9 por 25 225 así en la reducción 21 menos 225 me da como resultado menos 204 ok seguimos con el último valor que en este caso sería el número 100 al multiplicar 9 por 100 tenemos que mi resultado es 900 ok y si a 21 le restamos 900 voy a tener como resultado menos 879 ok nuevamente hacemos la aclaración este es un ejemplo de la página 219 esencialmente de la actividad 3 ok haciendo una retroalimentación visto desde el inicio del tema podemos concluir que n es la posición del término ok término de la sucesión el término de la sucesión es cada uno de los números que conforman una sucesión ok y una regla general es aquella fórmula que nos va a servir uno va a permitir calcular cualquier término de la sucesión ok pero vamos a realizarlo mediante el siguiente ejemplo supongamos que tenemos los siguientes o la siguiente sucesión 1 2 3 4 5 ok en este caso n representaría el lugar que ocupa cada uno de estos números ok el término de la sucesión es cada uno de los números que están representados en esta sucesión ok y la regla nace de la diferencia que existe entre estos números visto anteriormente en el ejemplo por el profesor Enrique ok ahora bien derivado de esto la actividad te va a servir para realizar la actividad 5 esencialmente del cuadro azul de la página 220 ok la actividad 6 y 7 de la página 221 y la actividad 8 de la página 222 de tu libro de matemáticas 221 hacemos el recalco de que envíes tus actividades a la página que está proporcionada mediante el correo electrónico del colegio que en este caso es matemáticas2.cava arroba gmail punto com en donde estaremos recibiendo las actividades esencialmente de matemáticas2 muchas gracias 221 221 221 321 524 625 727 827 2828 2929 927 928 923 3029 928 927 1027 929 1027